Los fans de William Levy están más que felices. El actor ha reaparecido sonriente y encantado de la vida. Lo ha hecho desde España, país en el que ya se encuentra. Este viernes, el afamado arquitecto español Joaquín Torres hacía una gran fiesta en Madrid y, entre sus invitados de honor, estaba el protagonista de Montecristo. Las imágenes de William de lo más cariñoso y simpático con todo el mundo se han publicado en las redes sociales, dejando constancia de lo bien que se encuentra el artista. Una de las conductoras más populares de la televisión española, Belén Esteban, mostraba una bonita imagen junto al actor quien río, cantó y bailó de lo más animado. William se encuentra en la capital española para concretar los últimos detalles de su próximo trabajo con Sequoia Studios. Una serie llamada Arcadia y la película, Bajo un volcán. El país le ha recibido con los brazos abiertos, una vez más. Desde que café con aroma de mujer arrasara, el público al otro lado del océano ya le ha hecho suyo y está entusiasmado con los nuevos proyectos del actor.